Rol 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 Mira, te estoy filmando, guatón Estas películas las vamos a ver en un tiempo más Y no sé si te vas a acordar Mi cabeza choca contra el vidrio Se quebra el vidrio Las neuronas se mezclan Y la información Que había en el cerebro Desapreció Yo no tengo un antes y un después En mi cabeza, tengo solo un después La velocidad de despegue es 25 km por hora Material Mylar Latera sintética Ultra resistente Imagínate que hay una máquina Que si podís volar con tu propia fuerza Imagínate que exista Que podáis hacer eso Igual yo creo que el enfoque de pensar En la máquina de volar Como un medio de transporte Es una locura absoluta Es que estos cuentos Rolfito no son comercial En mi proyecto Yo realmente Siento que la naturaleza habló a través de mí Con eso Cuando era obvio Yo soy un mago Yo soy un mago Aplausos Tengo 40 años Mi público es muy bueno Entonces Les voy a presentar un poquito de magia Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo